Y ahora sí comenzamos con el tercer bloque de 4x4 y llegó el momento del rugby. Me gusta ese plano, me gusta, me gusta, sí, 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 más lejos mejor todavía, no, mentira, mentira. Bueno, momento del rugby, felices de que vuelva el rugby a este programa, estamos mucho más contentos que la semana pasada cuando lo único que tenía para decir a Hernán perdió los tilos, perdió los tilos, a nadie le importaba que había perdido los tilos. Claro. Pero hoy, la verdad, estamos felices porque ganó los tilos. Ganó los tilos, exactamente. Hubo un clásico también, hubo un clásico también. Bueno, cosas menos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, cosas menores, hubo un clásico, pero ganó los tilos. Bueno. Eso es lo importante. No, mentira. ¿Sabés que estuvimos en el clásico negra? ¿Sí? Claro que sí. ¿Cómo le fue? Como siempre, en un clásico de los equipos de La Plata hay un color impresionante, una alegría, una diversión. Se la pasa muy, pero muy bien. Y ahí estuvimos nosotros. Me dijeron que Hernán estuvo comiendo. A ver, ¿estuviste comiendo? ¿Qué estuviste haciendo, Hernán? No, la verdad que no. En esta ocasión no comimos. No comieron. No sé, yo no te creo mucho, pero bueno. Y la semana pasada ya con lo que comieron acá en el programa, olvidate. Es verdad, tenés razón. ¿Qué van a ir al fin de también a comer? No, hay que laburar en algún momento. Vamos a ver todo el color, vamos a ver las notas, vamos a ver imágenes del partido, pero antes tuvimos una nota con un hincha marista. Él es el secretario general de la Municipalidad de La Plata. Sí. Pero ante todo es un exjugador y un fanático del rugby. Obviamente nos referimos a la nota con Javier Morroy, gentileza de rugby platense. Nota hecha por el negro Martín Carrasco. ¿Qué pasó ahí que no fuiste? Es claro. ¿Qué no fuiste? Sí, porque le correspondía a Martín. Ah. Bueno, está bien. El tipo ahora elige a qué nota ir, a qué no. Sí, sí, sí. Algo está pasando acá, ¿eh? Algo está pasando. Sí, sí. ¿Por qué nosotros estamos parados? Él está sentado en un sillón doble. No lo sabemos. ¿Por qué él elige a qué nota ir? Hay cosas extrañas. Sí, 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 sí. ¿Por qué desapareció Sol? Oye, mira, ¿no? Bueno, hay cosas que están pasando en este programa. Pero volviendo a retomar la seriedad, ponele. ¿Te parece si vemos la nota? Dale, vamos. Javier Morroy, dale. Bueno, Vito, la verdad que no te voy a preguntar quién va a ganar el clásico. No se falta. Mirá, ya a esta altura no sé qué decirte, porque veníamos tan dulces y después los últimos dos ya estuvieron medio complejos. No, espero que la macana... No, que sea una fiesta. Sin duda, siempre que sea una fiesta. La macana para los dos, el otro día lo charlábamos con Alejandro Mamblona, con el corcho. Hablábamos, qué macana esas cosas que perdimos los dos, que nos podríamos haber despegado y no estaríamos pensando en partidos decisivos para pensar abajo. Nosotros el partido perdimos con Cassi el otro día y ellos el que perdieron con Atlético, el Rosario. Increíble, estaríamos los dos pensando más para arriba que para abajo. Pero bueno, estas son las cosas del rugby y es lindo así que sea de esta manera. Ojalá que sea un lindo clásico, que lo disfrutemos como se disfruta el rugby. Bueno, hablando de que nos vamos a encontrar ahí seguramente el sábado, contame un poquito cómo viene la campaña, porque es bastante extensa y estamos a muy poquito tiempo de las paso. Mirá, esta, por lo menos para mí, yo he tenido varias campañas encima, pero esta es una campaña distinta, primero por el hecho de que somos oficialismo y somos gestión. Y además, Julio, fue muy claro a principios de año con todo esto. Digo, nuestra campaña va a ser la gestión. Y como tal, nosotros tenemos que trabajar de esa manera. O sea, no podemos descuidar un minuto de la gestión. La gente nos va a evaluar por lo que nosotros hacemos, por lo que se hace en el día a día, por las mejoras que hay. Entonces, lo primero que tenemos que cumplir es con la gestión. Después, si queda algún tiempo, matizarlo, digamos, charlando, tomando un mate con un vecino o con otro, pero siempre alrededor de tratar de mejorar la calidad de vida a la gente, que es un poco el objetivo que tenés cuando sos gestión, ¿no? Sí, obviamente. Yo le decía recién a Julio, ¿hay alguna manera, vos como hombre de rugby, tenés que hacerme fuerza para recuperar las semifinales, todas estas cosas que vivían acá? Sí, mirá, el otro día también lo hablábamos con algunos, cuando se jugó la final del argentino, dice, qué mala está la cancha de casas y todo. Y bueno, el tema es que hay que ver las cosas como deben ser y las finales tendrían que ser acá, porque la infraestructura que presenta la plata rugby en particular y la plata como ciudad de rugby en general, con la posibilidad de otras canchas, con alternativas, digamos, hasta de alojamientos de rugbyers, con los dormis de albatros, con los clubes para entrenar, con todo lo que te permite la plata no lo tiene nadie. Y bueno, vamos a seguir luchando por ese tema para las finales acá y para que se hagan grandes eventos de rugby, porque esta es una ciudad que respira rugby y que merece tener todo este tipo de eventos. Continuamos con Rugby, Luquita, ¿y ahora dónde nos vamos? Y ahora nos vamos, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Querés dormir? No, no, para nada, estoy pum para arriba. Joya, bueno, porque vamos a ver algo súper divertido. Sí. Vamos a ver el clásico entre San Luis y la plata del último fin de semana y ahí sí, obviamente, ¿estuviste vos, maestro o no? Obviamente, como corresponde cada sábado donde hay rugby, ahí estamos nosotros. En este caso, obviamente, no podíamos faltar al clásico, al partido más importante del rugby de nuestra ciudad. En el top 12 jugaban la plata frente a San Luis y terminó siendo victoria para los canarios por 29 a 17. Se volvió a imponer la vieja lógica, ¿no? Desde hace quizá poco más de un año, un año y pico, San Luis había recuperado la victoria ante la plata, pero se volvió a dos años atrás. Exactamente, los últimos dos los había ganado San Luis. Parecía que este iba a estar más parejo todavía que los anteriores, si bien el último lo había ganado el marista de local por un punto, pero bueno, finalmente el marcador en este caso mostró amplia diferencia en el resultado, sobre todo porque si bien el primer tiempo había terminado 17 a 12 en favor de San Luis, en el segundo tiempo el equipo local marcó 29 a 17, es decir que no lo dejó anotar puntos a San Luis en el segundo tiempo, fue todo para el Canario. Muy bien, no solo no le dejó anotar puntos, sino que le anotó la misma cantidad que San Luis le había anotado en el primer tiempo. Exactamente, 17 puntos en el segundo tiempo con grandes figuras por parte de la plata, con un pack de forward que estuvo afianzado, en la segunda línea Tomás Robán, el capitán fue una de las figuras, Pedro Mercerat que volvió a jugar de apertura y volvió a ser la figura de la plata, realmente fueron los que llevaron el equipo hacia adelante. Y en el trámite, ¿se vio lo mismo que en el resultado, que en el marcador o no fue tan aplastante? Fue un partido que se planteó con mucha fricción, con mucho roce y en el primer tiempo San Luis fue quien sacó rédito de eso, sobre todo aprovechando un try penal cuando ya terminaba el primer tiempo, con amarilla para Guillermo Robán de la plata rugby, pero en el segundo tiempo fue el equipo local el que se pudo imponer, sobre todo cuando se animó a desplegar su juego y a mover la pelota. Muy bien, muy bien. Venga, ¿cómo sabe el tipo? El tipo sabe. La tiene clara. El tipo sabe. Sí, mucho. ¿Y vos sabés dónde vamos ahora? No, ¿dónde? Yo tampoco. Ah, listo, genial. Estoy sin brújula y sin dirección. No, pero en algún lugar vamos a llegar, ¿eh? ¡Algún lugar encontraré! Nadie te tiró un centro acá. Nada, nada. Están todos mirando. ¿Nos vamos a una tanda? ¿Te parece? No, hicimos, tenemos nota. ¿Tenemos nota? Exacto. Hablamos con el cabeza Robán, con Patricio Robán, que es el medio scrum de la plata rugby y después el partido paró muy contento a charlar con nosotros. No quería decir nada, ¿viste? La tenía guardadita. Sí, se dijo, ah, sí, sufran un poquito. Un poquito. ¿Me cargan? Sufran un poquito. Vamos a disfrutar de la nota. Ya venimos. Bueno, cabeza, lo terminaron festejando, ganando al partido. ¿Dónde fue la mayor virtud de la plata? Me parece que jugamos un partido muy inteligente, con pocos errores. San Luis en primer tiempo aprovechó los pocos errores que tuvimos y en ese tiempo fue muy sólido el equipo. Fue un partido claro y nada, con pocos errores y fuimos justo ganadores. Si bien terminaron el primer tiempo abajo en el marcador, ¿se los notó siempre convencidos? Siempre de que podían, siempre bien metidos en el partido. Sí, fue el primer tiempo jugamos con pinta en contra y tuvimos una amarilla, jugamos diez minutos con uno menos. Así que de eso lo hablamos en este tiempo. El balance había sido positivo, independientemente del resultado, que era por dos puntos, nos notábamos que estábamos mejor y, bueno, se notó también en el segundo tiempo. Aparte, importante en ese momento, con un hombre menos, recibieron un try, pero se pudieron sobreponer y al toque ustedes también hacer un try es un momento importante también, imagino. Sí, sí, es verdad. Fue un muy buen partido. Hay algunos pequeños errores y un montón de cosas para corregir, pero el balance es muy positivo y estamos muy contentos. ¿Si tenés que marcar algo que hay que seguir mejorando, que hay que seguir trabajando? No, parece que la disciplina. Hoy era un partido que no había que hacer penales e hicimos pocos, pero hicimos algunos evitables totalmente. Creo que el equipo tiene que seguir laburando ese aspecto y seguir construyendo a partir de la defensa y en función de que vayamos generándonos confianza también va a venir un poco mejor el juego de ataque. Hoy se vieron un par de trys lindos. Creo que estamos por el buen camino. ¿Y son un equipo en construcción todavía? Sin hablar. ¿El rearmado, el recambio de posiciones, de jugadores? Sin hablar que sí. Si vos te ponés a mirar, hay muchos jugadores que están haciendo sus primeros partidos y es un periodo de aprendizaje, como nos pasó a todos también en su momento a los más viejos. Así que, nada, queremos que sea de la mejor manera y ojalá que siga haciendo con triunfos este recambio. ¿Cómo quedan parados ahora para lo que queda del torneo? ¿Cómo te imaginás que va a ser esta segunda ronda que recién empezó hoy? No, es un torneo muy parejo. Hoy era importante por lo anímico y porque teníamos ganas de ganarle a San Luis que en la primera fecha perdimos por un punto. Independientemente del resultado de hoy, quedan un montón de partidos. Todos nos vamos a ganar con todos y la verdad es que es un torneo muy duro del que no nos vamos a poder descuidar ni una semana. Nos vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria, pero antes recordá que estamos en todas las redes sociales y te dijimos que estés atento porque vienen muchas novedades y muchos sorteos. ¿Sabés cuál nos dijimos hoy? ¿Cuál? El Instagram. Tenés razón, ¿cuál es? Hernán, ¿cuál es el Instagram? 4x4deportivo.lps. ¡Oh, bien! Perfecto. ¿Quién lo maneja el Instagram? Rodrigo Olgui. Que tampoco vino Rodrigo y ha desaparecido. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No importa. No está Gordon, no está Jenny, no hay nadie. Cada vez más grande me queda este sillón. Sí, tal cual, tal cual, es gigante. Bueno, pero tenemos buenas noticias a pesar de esto de que estamos solitos y qué sé yo y es que tenemos sorteos. Recordá que podés ir a morfar gracias a cuatro... Sonó medio feo. No, suena bien de nosotros. Muy bien de nosotros. Una linda cena en familia, con amigos, con tu novia, con tu novio, con tu pareja, con quien quieras. ¿Dónde, Hernán? En cervecería Tercer Tiempo. Recién hablábamos de rugby. Bueno, podés ir ahí a cervecería Tercer Tiempo que queda en la esquina de Diagonal 73, esquina 26. Podés comer pizza, picadas, tablas. Tiene hamburguesas rellenas. Tenés que ir a probar las hamburguesas rellenas. Muy bien. Una locura. Y además las podés acompañar con cerveza reina, cerveza artesanal. Así que ahora vamos a estar publicando en nuestras redes sociales las condiciones para que puedas participar de las dos cenas para dos personas. Qué bien. Y recuerden, sí, no solamente estamos en Instagram, que le dijo recién Hernán, sino también estamos en Facebook, que es 4x4 con letra, y en Twitter, si no, con número, 4x4. Muy bien. Yo voy a participar. Yo también, de una de cabeza. La semana pasada le dije a Rodrigo, que estaba atrás de cámara, ¿puedo participar? ¿Y te dijo que sí? No, ¿sabés qué me hizo? ¿Qué? Ni se te ocurra. ¿Te puedo contar algo? ¿Te puedo contar algo? Sí. A ver, ¿qué pasó? Que Matías y Nico de Tercer Tiempo me invitaron a cenar. Muy bien. ¿Y? No. Mirá vos. Muy bien. Qué cosas raras que está pasando. No, buena gente, los dos. Unos fenómenos estuvieron la semana pasada acá con nosotros, Matías y Nico. Y le mandamos también un beso y un abrazo a Juanjo Casioli por cervecería reina, que también es una maravilla. Están explotando todo. Cervecería, no, perdón, cerveza reina. Qué bien, qué bien. Bueno, Tandita, ya venimos para reencontrarnos en el cuarto y último bloque. Gracias. ¿Te puedo contar algo? ¿Te puedo contar algo? ¿Te puedo contar algo? ¡